con eso, pero hay que decir que no solamente es discurso eso de que ella no llega, llegamos todas, dice la doctora Claudia Sheinbaum, palabras más, palabras menos, que no llega sola como presidenta, sino que llegamos todas, dice, la cito a la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, se confirma también con lo dicho por Luisa María Alcalde, la actual secretaria de gobernación que ya abiertamente dice que buscará ser la presidenta de Morena como partido, vea y escuche. Muy contentos porque es un día histórico por la decisión ya del tribunal electoral, la constancia la recibe nuestra presidenta electa, nuestra primera presidenta de México, no hay palabras para describir el momento histórico que estamos viviendo y la decisión del pueblo de México de continuar con este proyecto de transformación. Sobre la decisión de reformar al partido Morena y usted es la candidata que al menos ha sonado más fuerte. Vamos a participar a ver qué tal propuso que se hiciera una, pues ya, la convocatoria para el próximo mes, así que ahí estaremos participando. Muchas gracias. Pues imagínate que la dirección, la dirigencia del partido en el poder, que la presidencia de la presidencia de la república sea llevada de la mano de mujeres, ahí está el cambio, México verdaderamente vivirá, creo yo, así lo entiendo en mi opinión, un parteaguas entre lo que conocíamos en torno al poder.